Hola Pelaos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón. Milton edita, edita, edita. Milton edita, edita, edita. Y bueno gente, para hacer este edit es muy fácil, solamente abrimos la foto que vamos a editar en Pixar, nos vamos al apartado de agregar foto y luego donde dice imágenes gratis, que es como una lupita, aquí vamos a buscar papel periódico. Van a seleccionar el que más les guste, en este caso yo voy a buscar uno blanco que está por acá, que se ve bastante Tumblr, solamente busquen ustedes el que más les guste y le dan un clic y le dan en añadir, ¿vale? Le dan en añadir, esperemos que cargue. Ahora lo van a expandir para que ocupe toda la imagen, más o menos así, ok. Lo van a ubicar, ahora lo que van a hacer es bajarle la opacidad como en 50, más o menos así. Luego seleccionan al borrador, luego le dan clic al borrador, ajustan el tamaño y empiezan a borrar solamente a la chica, ¿vale? Al fondo no, solamente a la chica. Entonces empiezan a borrar como pueden ver, más o menos así. No tiene que ser perfecto porque ya les voy a contar cómo lo arreglan, ¿vale? Entonces, más o menos así. Cuando esté borrado todo, más o menos así, pueden ajustar el tamaño si no han terminado. Le van a dar clic nuevamente al apartado donde está el papel periódico y le van a subir toda la opacidad. Ahora entran al borrador nuevamente y van a seleccionar donde dice restaurar. Le dan clic a restaurar y acomodan lo que es el pincel de restaurar y ahora empiezan a restaurar lo que borraron, o sea, lo que se pasaron, para que quede ahora sí bien. Entonces empiezan a restaurar lo que es el papel periódico, perdón. Y si por alguna razón borran lo que es la foto de la chica, le dan donde dice borrar y nuevamente la añaden. Entonces ya saben, en donde dice restaurar, empiezan a restaurar todo lo que es el papel periódico de las partes donde borraron, ¿vale? Entonces cuando ya hayan restaurado todo el papel periódico, le van a dar en aceptar o en añadir. Luego se van a ajustes, recorte y recortan la foto porque en este caso, pues, voy a ocupar nomás esto. Luego se van a esticar nuevamente y aquí van a escribir nubes, van a buscar nubes. Aquí escogen la que más les guste, voy a seleccionar esta que está por aquí. Solamente le damos clic y la añadimos. La voy a expandir un poco y quede más o menos así. Una vez listo, le doy en aplicar y ahora me voy al apartado de FX. FX nuevamente y busco el efecto que se llama noise. Muchos me critican porque digo efecto, si así hablamos acá. Luego listo, les voy a enseñar cómo se guarda. Le dan en siguiente en la parte superior derecha. Esperan que cargue y luego le dan en guardar. Y listo, estaría terminado. Oiga, presten atención, Milton Chávez ya llegó. Una cuenta de YouTube hace dos años se creó. Con esfuerzo y dedicación, vídeo tras vídeo, él subió.